Bueno, muchas gracias, Néstor. Estoy aquí, vino de visita a nuestro móvil el padre Oberlin, muy conocido él por el trabajo que realiza con su fundación en barrio Muller, que trabaja contra el consumo de drogas. Pero bueno, lo vamos a dejar de lado a eso porque ahora nos vino a invitar al festival. En el barrio pasan cosas lindas. Y miren qué significativo el nombre que tiene este festival que se realiza siempre para esta época. Así que bueno, le paso la palabra al padre que nos cuente un poquito cuándo es el festival. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás, Che? Muchísimas gracias. La verdad que es una alegría poder estar y compartir esto que queremos compartir justamente con la gente. El domingo este que viene, domingo 2, es decir, pasó mañana, a partir del mediodía vamos a compartir un locro gratuito. O sea, por los dos, por si alguien tenía una duda, porque nos han estado preguntando, es gratuito un locro para todo el que quiera ir, para todo el que vaya, hasta donde alcance. Igual son como 2.000 porciones, así que creo que va a alcanzar. Y después del locro, un festival, ¿no? Entonces van a ir algunos grupos de folclore y entre ellos, que a nosotros nos llena de alegría y de orgullo, va a estar el dúo Coplanaco. Así que felices con la presencia de ellos. Para quienes les guste el grupo, por supuesto, pueden ir. Es todo gratuito. Lo único que no ofrecemos es bebida, ni regalada, ni vendida, porque no va a haber un puesto de venta. El que quiera llevar una gaseosa o lo que sea que lleve, agua, por supuesto, va a haber en el espacio. El que quiera comprar allá, no sé si va a conseguir kiosco, porque domingo a la tarde por ahí está encerrado. Simplemente eso, pero después todo lo demás está cubierto por la fundación. Y digo, la fundación en realidad, bueno, el gobierno nos ha ayudado con el escenario, con algunos gastos que hay que hacer. El fiscal Carlos Gómez, el que hace siempre el locro, ha mangueado por distintos lugares de tribunales federales y tribunales provinciales que han aportado cada uno un poquito para que sepan comprar todos los insumos para el locro. Por eso es que se puede hacer gratuitamente. Así que bueno, en definitiva es eso. Y la idea, fundamentalmente, aunque el título parezca medio sonso, pero bueno, la idea es eso, mostrar que en nuestro barrio pasan cosas lindas. Lamentablemente pasan cosas tristes también. Sabemos que hay situaciones que nos duelen a todos. Pero no es que eso es el barrio, es una parte del barrio. Y generalmente las noticias que salen suelen ser esas. Queremos compartir que hay un montón de otras cosas lindas, que la mayoría de la gente en nuestro barrio quiere vivir bien, quiere vivir honestamente, sale a laburar todos los días, se gana el pan con el sudor de su frente, que intenta mejorar las condiciones de vida del barrio, de su familia. Entonces, bueno, la idea es mostrar eso, ¿no? Hay talleres de oficio que van a estar exponiendo algunas cositas de los que se hacen, ¿no? Bueno, es mostrar eso, ¿no? En el barrio se puede estar, se puede celebrar, se puede festejar y bueno, en medio de las otras cosas, hay un montón de cosas lindas que pasan todos los días. Padre, bueno, estamos atravesando la semana de la prevención contra el consumo. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Y qué tan factible es también la prevención? Bueno, justamente el festival se suele hacer en torno a la fecha del 26 de junio, que es el Día Internacional de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones. Nosotros venimos trabajando en prevención y en asistencia. Tenemos 50 chicos viviendo, haciendo su proceso de rehabilitación. Y después, bueno, distintos talleres de oficio deportivo, recreativo, culturales, pasan más o menos 700 chicos por semana. Hay incluso un aula virtual de la Universidad del Siglo XXI, que tiene 50 chicos becados. Bueno, yo creo que la prevención sirve muchísimo, siempre y cuando sea una prevención efectiva, ¿no? O sea, no es solo dar una charla, que a veces la charla sirve, por supuesto, pero no siempre alcanza, sino generar oportunidades reales de hacer otras cosas. En algún momento que nosotros, por distintas circunstancias, nos cuestionábamos qué tan efectivo era lo que estábamos haciendo y los que más defendían el trabajo que se hace son por ahí chicos que no han tenido problemas de consumo, pero sí han pasado por talleres, sí han estado a veces desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en distintos talleres, distintas actividades, y que te dicen, yo si no hubiera tenido esa posibilidad hubiera terminado consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay chicos de los que están haciendo su proceso de rehabilitación que salen adelante, que andan bien, hay otros que lamentablemente recaen, después vuelven a pedir ayuda, pero hay chicos que hacen prevención en eso, o sea, que van, buscan ayuda en los distintos talleres y el resultado también es muy lindo. Así que, bueno, se puede hacer mucho. Uno siempre tiene la sensación de que vamos llegando tarde, de que no alcanza con lo que hacemos, pero también cada cosita que se hace se suma. Sí, Néstor, ahí te está escuchando el padre. Bueno, antes que nada saludarlo a Mariano hace un tiempo que no nos vemos, la última vez fue para Semana Santa, cuando estaba en medio de aquella polémica y duro momento que atravesabas, Mariano, con una serie de amenazas, ataques a la fundación, una zona difícil para que la gente sepa, aquellos que no conocen, donde es barrio Müller, y la verdad que la tarea que llevas adelante es más que destacable. Te quería preguntar ya para el final y antes de despedirte, si algo cambió y si las cosas o las aguas se tranquilizaron un poquito después del apoyo explícito que recibiste del arzobispo de Córdoba y de gran parte de la iglesia y también de las propias autoridades. Sí, para nosotros particularmente como fundación cambió muchísimo, tenemos mucho más apoyo, mucho más seguridad también frente a esto que había pasado. El barrio se había calmado un poco ahora en las últimas dos o tres semanas, han pasado hechos trágicos, también ha fallecido una persona en medio de un tiroteo. Pero, lamentablemente, es como que, bueno, han pasado cosas, pero yo también siempre digo, a veces a mí me dice gente, amiga, que es eso, me den chistes, estos chistes tragicómicos, digamos, che, tenés que andar en el barrio con chalé, con antibalas, tenés que andar esquivando balas, y la realidad es que el barrio no es así, o sea, es un barrio lindo, un barrio con un montón de cosas lindas, lamentablemente cada tanto aparece una situación como esa, que es lamentable, que es triste, que genera mucho dolor, por supuesto en las víctimas y en el resto del barrio, pero en general el barrio es un lugar lindo, y el festival de alguna manera apunta también a eso, es decir, podemos ir, pasar una tarde, ya esta es la séptima vez que se hace, y nunca hemos tenido un solo problema, o sea, se puede ir, se puede ir en auto, si quieren, dejan el auto ahí, compartimos toda la tarde con un festival, y no pasa nada, ¿no? En general el barrio es un barrio lindo, lamentablemente pasan estas cosas, y bueno, y siempre está el pedido de que se siga ayudando a mejorar esas circunstancias, que son tristes, pero bueno, sin dejar de lado que pasan un montón de cosas lindas también, ¿no? Bueno, Mariano... Ha mejorado un poco, hay cosas que han venido pasando en este último tiempo, pero bueno, hay que seguir luchando, ¿no? Bueno, Mariano, un abrazo grande desde aquí, de toda la gente del show, y que sigas adelante con esas ganas y esas fuerzas que le pones, ¿eh? Que sea hermoso el festival. Y que sea hermoso el festival, un gran luchador. Un gran luchador. Vos sabés que cuando vas a la parroquia, yo siempre le digo, me causa hasta gracia, porque él de pronto está pintando, ¿viste? Y dice, ah, es la hora de la misa, va, y se pone la sotana, se cambia, así está. Y la otra vez, para Semana Santa, cuando había surgido toda esta polémica, ese durísimo ataque, estaba trabajando, estaba limpiando, y llegamos todos los medios, y estaba, ¿viste?, remangado, con la camisa, y dice, ya viene el arzobispo. Bueno, así que agarró, se fue a lavar las manos, se puso la sotana, y ahí fue. Allá fue. Al arzobispo, para que tengan una noción de cómo se compromete, y cómo predique el Evangelio, como lo predicaría Jesús, como dicen algunos, si estuviera hoy acá con los pies en la tierra. Tiene un alma celestial y un comportamiento terrenal. Bueno, claro. Un abrazo grande a Mariano, la verdad, una cariñosa persona.